Un, dos, tres, dos. Malos Pensamientos presenta... ¡Ca-ca-ca-tarata de chistes! ¿Cómo estornuda un tomate? ¡Ketchup! ¡Un quendor! Aprontate para hacernos reír a todos. Si podés. Una sección que es un chiste. O varios. No es un chiste. ¡Ca-ca-ca-tarata de chistes en Malos Pensamientos! Hoy, en vacaciones de julio... ¡Catarata de chistes! ¡Kids! Le mandamos un abrazo grande a la gente de Mubi... ...a la gente de Mubi... ...y las películas. Muchas películas para niños. ¡Hurra! ¡Peppa! ¡Cállate, Peppa! ¡Cállate! No soy tu papi. ¡Sí! Entradas para el cine, para Mubi. Le mando un abrazo a Álvaro Marchand. Nos mandó entradas para Natacha... ...y para Bruno Motoneta. ¡Sí! Bruno Motoneta y Natacha. Dos de las películas más divertidas de estas vacaciones. ¡Hola! 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 Ya me enamoré. Ya me enterneció. ¿Quién es? Dana. ¿Dana? Sí. ¿Cómo estás, Dana? ¿Bien? Bien. ¿De vacaciones? Sí. ¿Hace frío? No tanto. ¡Ah! ¿Cuántos años tenés? Siete. ¡Guau! ¡Siete años! ¿Estás en segundo de escuela? Sí. Bien. ¿Y cómo te estás yendo? Bien. ¿Qué estás aprendiendo? Eh... A sum... A sumar. ¿A sumar? Y aprender la mitad y el doble de los números. Perfecto. ¿Cuál es la mitad de cuatro? Dos. Muy bien. ¿Y el doble de tres? Seis. Muy bien. Muy bien. Dana, tenés siete años. Muy bien. ¿Te gusta la escuela? Sí. Sí. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Sí. Veterinaria. Porque... Y modelo. Está bien. Muy bien. Como Petru, que trabajó en la veterinaria y terminó siendo modelo. Sí. Dana, ¿y por qué veterinaria? ¿Porque te gustan los animales o en tu familia hay veterinarios? Eh... Tengo un perro y tengo un conejo. ¿Que tenés un qué? Tengo un perro y tengo un conejo. ¿Un perro? Sí. Perro. A ver, decí perro. Perro. No es vale. Claro, pero tenés que trabajar. Tenés que decirle a mamá que te lleve al foniatra. Ferrocarril. Ferrocarril. Hay que trabajar ahí. ¿Sabés qué tenés que hacer? Tenés que poner la lengua así, arriba. Arriba en el paladar. Que toque el paladar. Hacer ejercicio. No hay R. La lengua en el paladar. Ferrocarril. Dana. ¿Qué? ¿Y aparte querés ser modelo? Sí. Está bien. ¿Y viste los partidos de Uruguay? Sí. ¿Me gritaste? En uno ganamos feliz a cero. Contra Rusia. Sí. Dana, ¿querés ganarte entradas para el cine? Sí. Me encantó. ¿Querés ver Bruno Motoneta o Natacha? Natacha, me parece, ¿no? Natacha. Es hermosa la película, yo la vi. Sí. Va, leí el libro. Leí el libro. Dana, cuento tres y arrancás con el chiste. ¿Estás lista? Sí. Bueno, pero no cuento uno, dos, tres. Cuento de tres al uno. ¿Cómo cuento? De tres al uno. Pero te voy a contar dos, ¿ok? No, bueno, bueno, vamos a ver. Tres, dos, uno, chiste. Mamá, mamá, en la escuela me dicen vaca. Ay, mi hijita, ¿cuánta gente te dice así? Mucha gente. Y el segundo... Pará, 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 pará. Dios. Pará. No, no lo entendí. Sí. ¿Por qué no, no? ¿Dónde está el chiste? Que... Porque en la escuela le dicen vaca. Sí. Y después está la mamá, o sea, le dice que... En la pregunta le dicen muuucha gente. Y no... ¿Entendés? Más o no. Ah, por el gemido de la vaca. Sí. Ah, muuucha gente. Dana, ¿y el otro chiste? ¿Sé cuál es el país que se ríe y después se explota? ¿Cómo, mi amor? ¿Sé cuál es el país que después se... Que primero se ríe y después se explota? ¿Cuál es el país que primero se ríe y después se explota? Sí. No sé. ¿Cuál es? Japón. ¡Japón! 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 De mano salió al colegio Emilio Carlos Tacón y de segundo A. Perfecto. ¿Y yo cómo me llamo? Peti Nati. Te mando un beso, Dana. Yo igual. Muy bien, ¿eh? ¡Ja, boom! ¿Lo entendieron? ¡Se viene Peti Bochinche! Voy a alargar este programa la miércoles y voy a hacer programa para niños que me divierte muchísimo. Chuchuá, chuchuá, guá, 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 chuchuá. ¡Hola! 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 ¿Quién sos? Martina. Martina, ¿cómo te va? Bien. Martina, bienvenida. ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¡Ocho años! ¿Vos estás en tercero? No, en segundo. En segundo, muy bien. ¿Estás aprendiendo también a sumar y a restar? Sí. ¿Y las capitales? ¿Sabés la capital del Uruguay? Sí. ¿Cuál es la capital del Uruguay? Montevideo. Muy bien. ¿Y sabés otros departamentos del Uruguay? ¡Hola, Martina! ¡Hola! ¿Sabés cuántos departamentos tiene el Uruguay? Atención. Diecinueve. ¡Perfecto! Muy bien. La bandera de Uruguay, ¿cómo es? Tiene un sol, empieza con el blanco, después sigue hasta abajo y el último color es el blanco. ¡Perfecto! Perfecto. ¿Y entre los blancos qué color hay? Azul. Franjas azules, claro. Muy bien. Martina, ¿y tenés novio? No. No. Está bien. ¿Te divierte tener vacaciones? Sí. Bueno. ¿Viste a Uruguay jugando en el Mundial? Sí. Sí. ¡Qué emoción, eh! ¿Te gusta cantar el himno? Sí. A ver, arranquemos. Orientales. Es la patria, la tumba, libertad o la gloria morir. Orientales, la patria, la tumba, libertad o la gloria morir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy vos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy vos sabremos cumplir. Que sabremos cumplir. Tan, 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 tan. Sabremos cumplir. Tan, 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 tan. Sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Tan, 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 tan. 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 tenés que corregir algo ahí es oriental en la patria o la tumba libertad o con gloria morir o con gloria o con gloria morir el viernes cuando cantes el himno contra francia vos sabés en qué continente queda francia sabés los nombres los continentes en europa europa cuál es la capital de francia sabés cuál es no que no te soplen si no sabes decime la capital de francia cuál es no sé empieza con pa 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 par par pari parís parís viste que hay una torre la conoce la torre que hay en parís sí sí la torre eiffel bueno martina 3 2 1 chiste cómo se dice bien en chino cómo se dice si él en chino no sé cómo se dice martina martina el chiste es cómo se dice 99 en chino porque es cachichén entendiste me equivoqué porque mi madre dijo que era 100 pero yo dije que era 99 viste como los padres no siempre tienen la razón los padres creemos que sabemos todos pero no claro vos le dijiste a tu mamá que era 99 sí sí tengo uno más ah bien tampoco es si no te digo sí cómo se dice boomerang que no vuelven australiano cómo se dice boomerang que no vuelve en australiano no sé cómo se dice palo te ganaste las entradas claro palo se dice cómo se va a decir palo te mando un beso martín marty estás ahí gracias por cortar sí vamos con otro hola cuánto chiste tengo que decir siete siete tenés que decir qué le dice el hijo al padre hola buenas tardes no hola buenas tardes hola buenas tardes hola buenas tardes hola buenas tardes ahora sí después le dice pará 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 hola buenas tardes peti cómo te va bien y vos está bien cómo es tu nombre kevin kevin bueno kevin escuchá cuando vos hablas con una persona por teléfono por teléfono o cuando te presentas en algún lugar qué es lo primero que hay que decir hola hola buenas tardes y así arrancamos a la conversación hola buenas tardes cómo andas peti bien y vos kevin bien bueno kevin qué edad tenés a ver no me digas nada vos tenés es un número impar puede ser no es par no tenés ocho años no tengo diez diez muy bien bueno bueno ahora contamos sólo las cifras pares de diez a cero diez nueve pares 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 sólo pares diez ocho seis cuatro dos cero atención explícale a tu padre ¿eh? explícale a tu padre que no está bueno ser tramposo que te sopló que te sopló y no lo vas a tener toda la vida para que te sople Kevin Kevin contachi te dale eh le dice el hijo al padre ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? guapo ¿cómo? no sé no sé preguntarle a tu abuelo ¿cómo? no, está bien o sea, el chiste está bien la resolución está bien tenés otro Kevin ¿viste que las chicas, las niñas? pasa un auto y freno al frente de un semáforo no 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 me dice ¿para qué me estoy cambiando? ¿cómo? sí ¿qué le ha abrazado? para Kevin, tenés otro no yo te voy a sacar bueno Kevin, 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 Kevin Kevin, tenés otro ¿eh? dale, dale dale, dale Kevin, porque tengo que regalar las entradas ¿y cuál es el animal? el mamífero que tiene más dientes ¿cuál es el mamífero que tiene más dientes? ¿cuál? no sé el Ratón Pedro el Ratón Pé ¿cómo? bueno ¿tenemos otro? no, no tengo ninguno te ganaste las entradas Rema Rema uno más mirá la hora que al final teníamos que haber hecho la mano ¡hola! ¿y cómo estás? Hola, ¿quién sos? Me llamo Esteban Esteban Esteban, ¿cómo te va, Esteban? Bien, a mí me va bien Bueno, y a mí también Esteban, ¿tenés 10 años? Sí, exactamente Muy bien, ¿naciste en qué año? El 10 de mayo ¿Viste qué? Yo no te pregunté Este... Ah, 2008 2008 ¿Y cuántos años tenías en el 2010? Dos años ¿Y en el 2015? No, no estoy Tenés 10 años, hijo de tu madre Bueno Perdón, tengo las mañanas libres Voy a empezar primero a entretener niños Cuidar niños Y a darles clase Esteban ¿Querés entradas para el cine? Sí Tres, dos, uno, chiste Ok Soy un comentarista Noticia de último minuto Atropella a una chica yendo al cine No vio el trailer ¿Cómo? El tema es así Es un comentarista de televisión Sí Que da la noticia a último minuto Sí Atropellaron a una chica yendo al cine Sí No vio el trailer Claro, pero Tenés que explicar que fue un camión Sí Porque podía haberse Un camión Pero al mismo tiempo No vio el trailer de la película Y tampoco vio el trailer Que la atropelló Ahora entiendo Claro Te ganaste las entradas Ay, Dios Pará, antes de irnos Yo dije Gemido de la vaca Me he mugido Ah, soy un pelotudo A esta hora ya yo Ten la medicación Deme la patilla Deme la medicación Ay, lo reconozco los errores Los años no vienen en vano ¿Qué dije? Gemido en vez de mugido Y eso que estaba con los pibes, ¿no? Chao, hasta mañana